Un abrazo nuevamente. Estamos en el segundo video. Generar tráfico gratis a redes de afiliados, programas de afiliados, sin un solo centavo. El método que le vamos a hablar es el método de WhatsApp. Si usted diga, el método de WhatsApp, una red social que simplemente usted envía mensajes o socializa, ¿verdad? Con una persona. Dentro de WhatsApp hay cientos de grupos. Todos los días diferentes tipos de personas crean grupos o de diferentes categorías. Simplemente le vamos a explicar cómo funciona. A través de los grupos de WhatsApp se consigue buen tráfico para dirigirle a tu programa de afiliados. El 90% de los programas de afiliados te permite usar tráfico social de WhatsApp. Sabemos que la gran mayoría de las redes de SPA no te permiten utilizar tráfico de WhatsApp. Pero los programas de afiliados sí. Así que hay que aprovechar esta gran oportunidad, ¿cierto? ¿Dónde y cómo consigo esos grupos de WhatsApp? Muchas formas y maneras de conseguir esos grupos de WhatsApp. Aquí le vamos a explicar dónde se consiguen esos grupos de WhatsApp. Usted va al buscador nuevamente de Google. Grupo de WhatsApp. Y le va a salir de esta página, Grupo de WhatsApp. Una excelente página para buscar los grupos de WhatsApp alrededor del mundo. Aquí te van a salir grupos de España, Estados Unidos, Portugal, México, Argentina, Colombia, Rusia, de diferentes partes del mundo. África. Usted simplemente va a escribir ahí en ese buscador de grupo la categoría que usted desea o la categoría que usted va a trabajar. Por ejemplo, si su programa de afiliado es de vender tenis deportivo, pues usted va a escribir grupos de tenis, grupos de zapatillas, grupos de tenis deportivos. Y le va a salir cientos de grupos alrededor del mundo. ¿Ok? Funciona. Usted se va a unir a esos grupos. Otra forma, escribiendo como le dije en el buscador de Google, le va a aparecer ese grupo que le hablé y estos otros grupos. Otro grupo que funciona súper bien es el grupo de WhatsApp de esta página, grupo slash whatsapp punto com. Otra manera de buscar grupo funciona, es el de los mejores buscador y igualmente cientos de grupos le van a aparecer por categoría. La forma más fácil y sencilla, en Facebook también se consiguen muchos y buenos grupos de WhatsApp, muy cierto. Como aparece en pantalla, ahí hay diferentes tipos de WhatsApp, grupos, grupos de WhatsApp de Chile, grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp de San Juan, Bayamón, Puerto Rico. Luego, usted se va a unir a esos grupos y a través de esos grupos, usted va a hacer la publicidad. Acuérdese, es muy importante tener cuidado. Usted puede compartir su link de afiliados. No hay problema en WhatsApp siempre y cuando esté relacionado con el tema que se está discutiendo en ese grupo. Es importante compartir el link con una descripción breve y una foto relacionada con su programa de afiliados o su producto que usted está, verdad, que quiere promocionar. Así evitará de ser bloqueado o eliminado rápidamente del grupo. Te eliminan rápidamente si no lo sabe, trabajan. Así que usted puede ingresar, busque al administrador, háblele. Mire, yo soy equi persona, trabajo para equi compañía, quiere promocionar. Casi siempre funciona y le deja promocionar. Funciona. Un ejemplo de sencilla de una publicación. Acuérdese, tiene que añadir fotos porque si solamente vas a escribir, no le van a hacer caso. No le va a llamar la atención a nadie. Anoche conseguí mi media naranja. Aquí quiero compartirlo con ustedes. Y está el link de mi programa de afiliados donde la persona le va a dar clic y rápidamente te va a llevar a esa página. Donde la persona va a comprar un producto o va a pagar por una membresía. Fácil, sencillo, funciona. Solamente tiene que, verdad, trabajar fuerte y verá que le va a funcionar. Usted puede estar en cientos de grupos de WhatsApp si quiere. Recomendación para que no le estén suelando todos los días los mensajes. Usted le da a la rayita donde dice bloquear los mensajes o las notificaciones. Bloquear las notificaciones. La puede bloquear hasta por un año. No va a salir ese ruido o no le va a estar vibrando el celular cada rato. Y le recomiendo que por lo menos tres veces al día usted postee, ¿verdad? No postee solamente un anuncio. Postee por lo menos dos anuncios con diferentes fotos. Le va a funcionar. Se lo garantizo que le va a funcionar. En el próximo video le vamos a estar hablando de los clasificados y cómo funciona. Esto ha sido todo por el segundo video. Continuaremos para el tercer video. Gracias. See ya.